Buenas tardes, buenas noches o buen día, depende de por el momento que esté en esta entrevista. En este caso, ya hacemos una de las últimas entrevistas a las claras de contenido por el momento. Estamos con Bea, ella es, como dije, clara de contenido y también artista porno de Argentina. ¿Cómo estás Bea? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, acá. Disfrutando la noche con un tecito. Genial, contento de tenerte para hablar del porno, de la vida, de cómo es esto, porque yo siempre cuento cómo conozco a mis entrevistados, y ahora te conocí por putas y recientes dos de las manos de César Jones. ¿Ese fue tu comienzo o ya estuviste un poco en el mainstream, en la creación de contenidos? ¿Cómo empezó tu vida con el mundo para adultos? La verdad que para mí fue una sorpresa, eso. Yo venía de hacer contenido muy amateur, aparte dos, tres grabaciones que eran a contrato, entonces yo como que no me veía como estrella porno, sino más bien como un actor pago, así que iba, hacía lo que hacía y se iba. Después de César, a mí me llovieron oportunidades, y en base a lo que vi en una producción de César Jones, dije, este es el nivel que yo quiero de producción. Y a partir de ahí, yo me mentalicé en crecer como actriz y creadora de contenido, pero antes de César yo era otra persona, la verdad. Muy bien, entonces vamos a la piedra fundamental de tu carrera, vos se podría decir, ¿cómo te contactó César o cómo llegó esa propuesta? ¿Algún mail, alguna llamada, algún whatsapp? ¿Cómo se contactó con vos? ¿Si vio algo tuyo? ¿O cómo fue esa movida que es re importante para tu carrera? Yo acudí a sus castings, en la C Casting, cada vez que tiene una idea sobre una película, y va acomodando a las chicas en cuanto a la estética. Y yo, no sé si conocés a los chicos de Kanban Pro, bueno, el Pela me pasó su contacto, me dijo, este chico está haciendo entrevistas, fíjate porque tienes una producción de La Pug. Sí, obvio, realmente, sí, recontra, sí. Claro, entonces fui, hice la entrevista, lastimosamente no quedé en el casting. Pasó que la chica que en realidad iba a ser mi escena, la primera, era Malaya. Sí, la conozco, obvio. Malaya, y tuvo que irse a Europa por trabajo. Entonces César levantó el teléfono, me llamó, y yo encantada, olvídate, fui. Y se dio que la chica que era, también tenía la escena el otro día, dejó de contestar, no voy a decir quién es. Y nada, de vuelta me llamaron a mí, entonces estuve en dos escenas de milagro, salió redondo de milagro. Porque yo no quedé en el casting. Pero al ir esa primera vez, César agarró y me dijo, me encantó cómo laburaste, vení mañana si no me contestaste a esta chica. Y fui. Ni lo pensé, fui. No, olvídate, olvídate. Igual con César tenés una escena o dos tenés, porque no me acuerdo, por la peli yo la fui a agarrar en el estreno que estuvo en Capital. Sí, estuve ahí. Dos escenas tengo. ¿En esa peli, tú viste, dos escenas? Sí. A partir de eso, vos decís que tu vida cambió, y qué, o sea, notaste que fue lo primero que notaste, que tu cuenta de Twitter empezó a crecer, que te empezaba a salvar la gente en la calle, no sé si tanto eso, pero cómo fue el tema de las redes, ese movimiento. Me empezaron a seguir muchos fotógrafos, otros modelos, incluso llegué a hablar con Víctor, al que no quedó en nada. Y nada, y yo aparte me abrí a hacer mejores trabajos, y por mi cuenta contactar a otras personas, y poner yo para grabar, y eso, ¿no? Aspirar a algún día llegar a un nivel así de producción. Pero bueno, es muy difícil. Hoy en día es muy difícil. Obvio que sí. Si yo quisiera contratar el... todo el elenco que tienes, no te digo que es el de César, pero algo parecido a esa calidad, me saldría una fortuna. Pero vos... Yo no me lo puedo permitir. No, obvio. ¿Ya estás hablando como productora, o te gustaría seguir siendo actriz? ¿Cómo te ves de acá un tiempito? Es que es un... Yo, al ser creadora independiente, hago un poco de los dos. Entonces, ya igualmente, no me veo siempre como actriz. ¿Te gustaría ser tu productora? Me encantaría. Me encantaría... Tengo mucha imaginación, y muchas ideas. Que no sé si quisiera ponerlas en mí. Bien. Por ejemplo, yo a veces pienso escenas... La famosa escena de Steffi con la copa, ¿la viste? Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno. Ese estilo me encanta, pero yo no sería la persona que esté ahí. Sí, claro, es verdad. Porque a veces hay cosas que son un poco fuertes, vos decís, para bancarte, ¿no? Capaz con tu personalidad y con todo, ¿no? Sí. Viste que hay cosas, por ejemplo, los gambas masivos, los... las orgías también, que son también numerosas, y eso es como que asusta un poco, pero a la vez sí, a la vez no, ¿no? Eso depende de cada uno. Aparte, hay una realidad en el contenido que vos no podés explotarte así de repente y tener un video banal, un video con doble, un coso, porque ya la gente, es feo decirlo, pero se aburre de vos. De todo lo que podría haber de vos. Y ahí es donde vos tenés que poner mucho esfuerzo para seguir ahí arriba. Vos tenés donde estés. Oye, eso ya me ha dicho, por no estar consagradas de España, que sí, que andan casi lo último que hacen, y como decís vos, doblan algo así, porque dice que después de eso, aparte, te empieza tu valor, tu valor como producto, ¿no? Que somos todos productos frente a cámara, ¿no? Empieza a disminuir, y te dicen, ah, vos ya hiciste dos, hace tres, o ahora hace con varios chicos, y vos ya es como que también vos tenés tu libertad para decir que no, y a la vez te pagan poco, y ahí te perjudicás, ¿no? Es un combo que te perjudica. Exacto. Aparte, perdés esa chispa, porque el cliente siempre va a querer verte lo más pu posible, con las más posibles, y no hay que dejarlos ver eso. ¿De a poco? Sí. Igual aparte, vos sos joven, ¿qué edad tenés? Veamos, si se puede decir. Yo tengo 23, cumplí el mes pasado. Bien, feliz cumple. Pero igual, esas experiencias me gustan, ah, un dato que te va a interesar, yo, mi primera, mi primer doble, fue en las escenas de César. ¿Un doble de penetración? Sí, fuerte, bien igual, ¿no? Porque arrancaste, arrancaste con todo. Sí. Está bueno, la verdad que está bueno. Sí, aparte yo quería que se vea esa, esa sensación, lo real, porque fue súper real, fue la primera experiencia, que se vea en cámara. Está bueno, bueno, es muy sur. Y me encantó, me encantó hacer eso. Sos una genia porque, muy pocas, de todas las que entrevisté, muy pocas dicen de ser reales frente a cámara, y eso lo remarco, que es lo principal, ser diferente y real, ¿no? Porque si no, son eso, es todo igual, no es toda una máquina de hacer chicas, las mismas cosas, me parece. Me pasó después de empezar a hacer esto, porque yo soy consumidora de porno, entonces me pasó después de empezar a hacer esto, no ver el goce en los videos, no captarlo, no captar la realidad de estar pasándola bien, en casi ningún video que sea de alta producción. Lo encuentro más en los amateur, en conocidos, del ambiente, que sé que hacen porno con feeling, o leído. Sí, un porno más, o sea, sea un poco más erótico, para la vez más real, más orgasmo real, y es queer real, lo que sea todo real, ¿no? Sin vueltas. Claro. Sí, sí, y lo que es súper importante para mí es la relación entre los actores. Siempre unos mensajes previos, algo, no llegar a la grabación y vernos así, y ya, hay gente y productoras que hacen así, es muy raro, es muy frío, pero bueno, eso depende de cada uno, y también tu profesionalismo, y no sé si capaz que vos pensás en otra cosa, hay gente que es un trabajo de verdad, supone que vos mientras estás teniendo sexo, capaz pensás en las compras, o cosas, las cosas, lo bueno es como decir vos, estar en la escena, compenetrada, y decir, bueno, estoy gozando, y esto es realmente real, ¿no? Claro, y estoy con una persona que me está dando todo. Está obvio, obvio, re que sí. Escuchame, vea, está bueno que tocaste el tema que mirás porno, porque muchas, muy pocas, digamos, en el ambiente lo dicen vos, ¿qué categoría consumís? ¿Cómo buscás? Esa parte te interesa, ¿cómo sería? Me gusta mucho el porno es lésbico. Mirá vos. Hace mucho que dejé de gozar de ver penetraciones, me gusta más, pasa que a mí me gustan mucho las chicas, me parecen hermosas, entonces, ver un nivel alto de producción, dos chicas, dándose placer, de verdad, como te digo, yo que me gusta ver, es para mí hermoso. Genial, y solo eso, también mirás tipo, trios, otros cosas. mucho hardcore, pero siempre lo mismo, no varía mucho, me gusta, te vas a reír, viste, las chicas que se pelean, que se ponen todas ahí, y se pelean. Sí. Bueno, eso. Es un poco fuerte, está bueno, está bueno. De hecho, tengo un canal favorito, que se dedica a subir ese tipo de contenido, y es el que consumo. Oil algo, no se llama Oil algo, no sé, sí, conozco. Sí, Oil Fight. Ah, eso, luchas de aceite, sí, sí. La verdad que sí. Igual ya tú te experiencias con chicas en tu vida real y en la película, creo que sí, no puedo, no me acuerdo. Sí, sí, con Milanesita hemos grabado mucho. Ah, de verdad, me contó Mila, en verdad. ¿Y cómo anduvo eso? Digamos, como ustedes independientes, no bajo la mirada de César, ni en algún productor. ¿Cómo fue eso? Súper, súper dulce, porque ella es una chica súper dulce, que te hace entrar en confianza al toque, y tuve la suerte de que nos llevemos súper bien, y podamos más allá del trabajo, hablar, salir a comer, a tomar algo. Tipo amigas, ¿no? Hemos pegado una amistad, más allá del contenido. Eso me pone muy contento, porque es también como una especie de club, ¿viste? O sea, más allá de tener sexo, después podés tomar un café, podés decirte algún problema, o no sé, o venía a mi casa, no sé, a dormir, o venía, no sé, vamos a vaciar. algo que quiero decir, aparte, es que una vez que vos, hay algo que me hubiera gustado que me dijeran, antes de arrancar, que era que, en el momento en el que, mi círculo, está bien, quizá es la calidad de personas, ¿no? con las que me rodeaba, pero la mayoría se, me empezaron a ver más como un objeto, digamos, y yo tuve que empezar a cambiar amistades, me empecé a juntar más con gente que se dedica a lo mismo, porque hay gente que no te va a ver así, sino que te va a comprender, no sé si me entendés, algo que me refiero. me quedé pensando porque me dio un poco de lástima que, ellos igual fueron amigos de tu vida real, de tu vida, digamos, de barrio, de siempre, sí. Pero bueno, yo ahí me di cuenta de muchas cosas. ¿Y cómo se enteraron, Bea? ¿Te vieron alguna producción? ¿Se viralizó algo en el portal? Se viralizó, estuve muchos días en primera, en X. ¿Sí? Y bueno, en el barrio te dijeron, che, mirá qué onda, y bueno, y qué, vos decís que hubo un poco de mala onda, digamos, de parte del barrio, un poco de eso, y otra vez, voy a contar lo que me pasó, fui a la casa de un amigo, al que yo ya conocía, éramos amigos, yo no es que mantenía ninguna relación sexual con él, ni nada raro. Amigo de posta. Amigo del barrio. Y, nada, yo estaba en una situación triste, recién me había separado, sí. Y, fui a la casa, empezamos a hablar, él tenía su computadora por acá, y su cama por allá. Sí. Y al, estamos jugando un jueguito, estamos hablando, sí. Y, de repente pone mi video, en la computadora. Mm. Y se va a acostar, y se empieza a tocar. No. Y me dice que lo acompañe, a lo que yo me quedo como, que, no, amigo, estás equivocado, le dije. Por suerte vino, nada, le dije que me lleve a mi casa, porque yo no me quería ir, ya esa situación me gustaba. Sí. Y me dijo, no, espera que termine, y te llevo. Y yo, ok. Por suerte vino el primo, justo llegó el primo, y le dije que me lleve a mi casa, y bueno, me llevó, y yo con esta persona, no, quedó todo mal. Qué situación fea, ¿no? Porque te metió el respeto como mujer. Sí, y lo triste es que, al ser todos el mismo grupo de amigos, después esto salió a la luz, digamos, y mis otros amigos lo defendieron a él. Tipo, la respuesta que yo obtuve de mis amigos fue, eso te pasa por meterte en un grupo de hombres. Entonces, es como que fue bastante. Sí, igual, una, una, un, algo que me quedó pendiente, ¿no? Que cuando vos mirás porno, y también, ¿no? Sobre el porno. Igual el porno siempre tiene una mirada muy machista, ¿viste? Es el tema, también pasa por ahí, me parece. La sociedad también lo hablamos, ¿no? Es poco porno, un poco feminismo, feminista, un poco más igualitario, ¿no? Como yo digo, ¿no? Más real, digamos, ¿no? Me ha pasado de quizá grabar y que no me gusta el diálogo, que es un diálogo que me denigra, o me hace, no sé, así, más objeto, como decimos. Sí, y bueno, igual, es como es trabajo, grabás y ya está, o sea, te olvidás un poco. No, a veces, a veces se puede moldear, si vos estás trabajando con una persona que, lo que buscas es que vos te sientas cómoda, yo creo que lo podés hablar. Yo no trabajo con gente que me haga sentir así. Vea, todo antes de grabar, ¿no? Se habla así. Obvio, sí, sí, yo intento, bueno, y la escena de a qué va, tanto como lo que yo tengo que hacer, como el diálogo, como a lo que va. Y nada, y me tengo que sentir cómoda con eso, porque si no, no lo voy a hacer. Es verdad eso, sí, sí. Porque creo un personaje, y quizá la gente, por ver ese personaje, piensa que me puede tratar de cierta manera, y no es así. No, yo siempre digo, respeto ante todo esto, es toda una ficción, además, ya que el sexo siempre son como tipo los vengadores, pero yo digo, la red es todo espectacular, pero hay mucha gente trabajando, sentimientos, plata en equipos, tu tiempo, y vos fuera de las cámaras, eres una persona normal, ¿no? Como acá en esta entrevista, eres una persona común, que estamos charlando, teniendo un diálogo, y no pasa nada, o sea, no. No, yo soy, aparte soy bastante abierta, y me encanta hablar de esto, con gente abierta. Sí, es verdad. Igual yo pienso que, que tal vez, la pandemia siempre, ¿no? Como que puso un poco en el tapete, lo que es el sexo virtual, y todo eso, y a partir de ahí, yo te pongo un ejemplo, muy claro, que me pasó, yo me recibí en 2019, 2020, teniendo la pandemia, ¿no? Y yo en mi tesis, quería tener una chica, para hablar de webcam, de sexo en vivo, ¿no? Virtual, en vivo, y no pude conseguir ninguna entrevista, tuve que tomar una, que estaba dando vuelta, por algún medio, como Clarín, Infobal, ¿no? Y ahora, fíjate cómo, cambió todo, que todas las chicas que dan entrevistas, y pueden hablar del tema, como un tema familiar, porque es una realidad que pasa, porque, ya sea OnlyFans, o otra plataforma, al par en dólares, es buena plata, digamos, ¿no? Para hacer lo que estás haciendo con tu contenido. Sí, igual no se le hizo, tampoco mucha buena fama, pasa que ahora, quizás decís, vendedora contenida, y lo que se te viene a la cabeza, son OnlyFans. Para mí sí, porque fue la marca, más allá de que ahora se venda, yo sé que se vende por grupos privados, de WhatsApp, por Telegram también, y por otras plataformas también de Europa, ¿no? Eso depende. Sí, pero el tema es que se ve como, si fuese, plata fácil, y muy accesible, solo por, es como, si, no es tan fácil. No. Es como que son muchas, son para tener un OnlyFans, que te dé un sueldo, muy bueno por mes, tenés que meterlo, aunque sea seis horas diarias, todos los días. Para crear contenido, ¿Vos contás con solo tu escena? Tanto creación de contenido, como contestar los mensajes, como estar en los grupos, como editar, como yo por ejemplo, soy de programar mis publicaciones, así, no sé, me tomo un día, estoy un par de horas, y las programo para todo el mes. Obvio, re. Entonces, una como que, también, es agotador. Así que sí, me pasa con mis entrevistas, hablando de la distancia, que hay que editarlas, grabarlas bien, que esté todo bien iluminado, leer un poco sobre el artista, y todo eso, que todo lleva tiempo, todo lleva tiempo, estar bien frente a cámara, estar bien de ánimo, todo eso, es un trabajo con muchos sentimientos, cosas que la gente no sabe, ¿viste? Que es un trabajo que depende mucho de tu estado anímico. Mucho, mucho de verdad. Demasiado. Los medios de comunicación, y vos, más allá de estar tan vulnerable en la parte del sexo, y estar todo tan, sí, es vulnerable, la palabra es vulnerable, perfecta, pero vos tenés que estar muy bien, de ánimo, contenta, y por ramos reales en lo posible, y juntarte con creadores que te gusten, y vos, ¿no? Estés contenta, ¿no? Yo creo que lo principal es eso. Sí, eso es lo principal. Eso me pasa exactamente con Mila, cuando nos juntamos. Qué una buena onda, y hace un contenido recopado, ¿no? Excelente. Escuchame, Bea, ¿se puede ser cuantos suscriptores tenés en tu OnlyFans, más o menos? ¿Cómo venís con eso? En mi OnlyFans, sí, igualmente tengo lo que Argentina. Ah, ok, ahora me contás un poco, me imagino por qué. Toda la primaria. ¿De verdad? 650 tengo. Bien, bien. Tenía más, tenía 1.200, hasta que decidí cambiar, hice un error, decidí cambiar mi cuenta de pública a privada, con un precio mensual, y me quedaron 11 personas. No entiendo yo bien cómo es el tema de OnlyFans, de verdad, como nunca pagué por contenido, o sea, si la cuenta es pública, ¿qué pasa si la cuenta es pública? ¿Todos pueden ver, digamos? Podés ver las publicaciones que el dueño de perfil le haya puesto como gratis. Ah, ok, ok, Lo usás como un portafolios. Es como Facebook. Una cuenta gratis la usás más como un portafolio. Es casi como Facebook, digamos, un poco parecido a OnlyFans, es como un Facebook casi porno, básicamente. Claro, la diferencia es que te pueden enviar propinas, te pueden pagar por ver cierta publicación. La idea es, al principio yo lo que hacía era crear mis portafolios, llamar la atención. Cada vez que alguien me seguía, le mandaba un mensaje automático. ¿Vos o el sistema? ¿El sistema? Te decía, hola, soy Bea, que pinque pan, No, yo lo programaba. Ah, vos lo programabas, bien. Claro, y intentaba más que nada llamar la atención para que me compren personalizados o videos con penetración o con otros actores que no los tengo en mi página. Ah, mira. Entonces, es como que lo que más, por donde más se cobra es por los mensajes, no por las publicaciones o por el precio del perfil. Viste que muchas chicas tienen para ver su perfil tenés que pagar, no sé, cuatro dólares o cinco. Algo así, pero significa que es como algo, es como un Twitter privado, algo así, ¿no? Que si yo me aceptas o yo pago, estoy en el tiempo por suscripción mensual y ahí miro todo lo que vos pones, ¿no? Tus estados. Exacto. Y tu material capaz muy, muy explícito, ¿qué es eso, ¿no? Básicamente. Sí, y yo tenía como 700 y me pasó a 11 cuando yo puse mi perfil pago y nada, obviamente lo cambié, dije no. O sea, tu perfil está público y hay cosas muy, hay cosas puntuales que la dejas privada. Hoy en día sí está público porque no me rindió, la verdad, ponerlo en privado. La gente prefiere más morbosearse que pagar para desbloquear. Claro, si vos se pagas, no sé cuánto te pones, tres, cuatro dólares, si yo pago eso, significa que tengo que eso todo, digamos, ¿no? Lo que vos es escribirte, ver todas tus publicaciones y vos eso lo manejas, como decís vos, en una semana de siete días, ¿cada cuánto publicas un material nuevo, unas fotitos eróticas o un poco más, más hot? ¿Cada cuánto estás subiendo? Cada tres días y los fines de semana hago alguna promo, pack de fotos y videos. Bien, 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 ¿siempre casi en tiempo real o cuánto tiempo tardas vos? Subiste que grabás hoy a la noche algo, ponés una masturbación, ¿subís casi todo directamente o decís, no, lo voy a editar prolijo, voy a verlo más? Tardo más en preparar, yo creo, la escenografía y lo que es mi vestimenta y mi make-up en grabarlo y editarlo. Tardo más en eso. Es bueno, casi en tiempo real trabajás, ¿no? Digamos que hoy te grabás hoy a la noche y ya mañana estás subiendo. Para grabar un video, mira, personalizado de 20 minutos debo tardar una hora, una hora y piquito. Bien, pero si grabás a la noche que te quedás despierta editándolo o ya te levantás al otro día y lo editás y lo subís temprano, ¿cómo te manejas con eso? Depende el momento que lo necesite el cliente, si es para allá, ya lo quiere ahora. No, subete que vos subís algo hot pero como a tu muro, digamos, yo te digo, grabate un contenido, ¿cómo te manejas? Grabate un contenido hot, hacerlo como quieras, no sé, lo que te cante podés hacer. Vos lográs hoy a la noche y te dormís o con la ansiedad te lleva a editarlo al toque y ya, y subirlo. ¿Cómo te manejas? Hay que editarlo en el momento porque tenés la idea fresca. Bien, exacto. Quizás el otro día no te acordás las transiciones que vos tenías en mente hacer porque bueno, cuando estás grabando viste como que sabes que va a unir esta parte a esta parte y al otro día te levantás y estás súper perdida y tenés un video de 20 minutos que no sabés qué hacer. Bien, o sea, generalmente vos te grabás, producís tu escena ya sea con acompañantes o sin acompañantes o sola, la editás y casi al toque lo subís o esperás al otro día subirlo. No, lo suelo publicitar primero. sí, mañana va a haber un nuevo contenido pero ya está grabado. Un trailer o algún mañana hay contenido no sé, con un trajecito de mucama y tal. Y ahí vos decís que ya decís, bueno, promocioné esto y ya mañana lo lanzo a la mediodía o no sé cuando quieras lo usas más o menos. Y suelo hacerlo al otro día o a los dos días pero no dejo pasar tanto tiempo porque se... Sí, investigate un poco tal vez, yo soy un poco no estoy obsesivo pero siempre miro cosas, ¿no? Sobre, vivo sobre métricas, sobre otras creadoras, viendo las horas pico para publicar o vos haces tu vida como quieras y lo publicás en el horario que vos creés. No, tengo ciertas ciertas pautas. Yo trabajo más sobre... Hago mucho drop show que suele rendir... ¿Qué sería eso? ¿Cómo es? Recomendaciones de modelo con modelo. Ah, sí, como colaboraciones. Sería como SFS en Instagram pero de grupos, de only. Bien. Y hacer uno te lleva de 20 a 30 minutos. Entonces, es como si quieres hacer 10 tenés que estar un par de horas. Y siempre prefiero usar la madrugada que es donde hay más chicas disponibles porque por lo que fuere pueden más durante la noche. Y en cuanto a las ventas uso más los fines de semana. Ahí se mueve. Y los primeros días de... Y donde cuando más subo cosas es la primera quincena. Bien. Bien, 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 bien. La fecha que es primer fin de semana del mes es súper importante que suba algo. Ya sea erótico o muy explícito así zarpado, bien. No, algo que enganche. Alguna alguna broma ahí. Pero porque los primeros días del mes están todos cobrados. Todo, y así es así. Continuamos charlando con Bea sobre sexo y la creación de contenidos y también sobre la vida misma, ¿no? Exacto. Escuchame. Bea, en un momento vos trabajaste de otra cosa o directamente arrancaste con contenidos y si realmente podés vivir con la creación de contenidos tipo alquilar el departamento o una casa. ¿Cómo te manejas con el tema de tus finanzas? Se puede saber. No. Yo que arranqué en octubre de 2021. Antes de eso tuve trabajo en cocina y trabajé en una estética hice pestañas depilación definitiva. Mirá vos. Sí, siempre atención al cliente. Bien. Y nada, y más allá de pasa que eran mis primeros trabajos. Claro. No tenía muchas responsabilidades financieras. Hoy en día sí, hoy en día sí. Es un poco más complicado. Sí. En cuanto al cócte sí, es de lo que yo vivo básicamente. Más que nada only grupos. ¿Te alcanza para alquilar y vivir normal? ¿Te invirtes de vacaciones o te vas que no tanto? Igual por suerte en cuanto a mi alquiler es impuesto yo no tengo que pagar lo que paga la gran mayoría es una fortuna. ¿Pagas un poco menos? Claro. Bien ahí. Entonces no tengo muchos gastos. Los míos. No, no. pincha, arroz, salida, lo que vos quieras. Básicamente eso. Comías afuera. Sí, la otra vez de hecho me di un gustito y fui a cenar sola al Sochi Club de Palermo. Bien ahí, sí, está bueno. Porque uno trabaja y tiene que yo creo que un gusto al mes o sea y quedarse, una salidita, no sé, o comprar algo rico para comer. Una saldita, una ropita, un cine, una ropita, obvio, sí, ¿para qué trabajamos si no? O sea, es una vida desgraciada, digo, ¿no? Somos esclavos del sistema, ¿no? Lo que ahora me tiene muy mal es que mi herramienta de trabajo, mi celular, se me rompió con esto y nada, y eso me limita bastante en cuanto a videollamadas, stream, viste que ahora yo usé otro celular para comunicarnos donde se vista mejor todo, pero yo con el celular que tengo ahora es muy complicado. ¿Que la calidad es muy baja? Es un J7, no creo que yo quisiera. Sí, es medio bien. Ya para la calidad que había hoy en día es como que está muy atrás. Sí, y ya hablando un poco de eso, Pensaste, ya que te veo un poco más productora, ¿pensaste en invertir realmente en fierros buenos más allá de un celular? ¿Una camarita profesional o un celu bien poderoso para decir, bueno, esto es ultra calidad, me compro unos buenos focos y ya esto se va? Bien, bien. ¿Pensaste? Sí, sí, de hecho tengo una lista muy larga en MercadoLibre de trípodes, de micrófonos buenos, ¿no? Y todo eso. Tengo, tengo un par de aros de luz, tengo trípodes en mi casa, tengo luces de colores, tengo una azul, una roja, una verde, que eso con las luces me encanta jugar. Está bueno, estética re linda, obvio, sí, re. Sí, lo que es neona a mí me fascina. Sí, hay como una moda. Escuchame, pero bueno, vos viste que la luz azul es muy invasiva, tenés que tener una muy buena cámara para lograr captarlo bien y que no te arruine la imagen. la luz azul, igual que la blanca, algo así, más te puede llegar a quemar nuestra imagen y queda todo muy saturado, queda, ¿viste? Queda muy quemado. Exactamente. Queda muy quemado. nada, ahí necesito perfeccionar. Pero sí, como decís vos, yo quiero invertir, pero tengo ahora, es medio complicado, más en este hermoso país. estamos en un momento que se complica. Escuchame, y vos, también hacés videollamadas, me habías dicho, ¿no? También. Sí. Escuchame, y pensaste tal vez en incursionar en una plataforma como Cam 4 o algún stream. Hago, sí, hago. ¿Hacés Cam también? Sí. ¿Y qué onda, sacás clientes de ahí o te gusta charlar y así como...? Lo uso más para promocionarme, sí, para sacar clientes, para personalizados o otras cosas. Bien. No para, no voy a estimar con una finalidad de una meta de mil tokens, por ejemplo. Bien, exacto. Porque no, no, hay muy poca, más yo que tengo material free to view en internet. Sí. Hay gente que quizá me ve sacando un poco y termina buscándome. No. Tampoco, digamos, tampoco habla ni quiere un contacto ni quiere ser tu cliente, básicamente, ¿no? Así nomás, ¿no? Claro. Quizá hay gente que quiere llevar la fantasía más allá y si me habla un personalizado, que mi nombre, algo más, para establecer un vínculo y que se sienta más cómodo conmigo, eso obviamente al cliente le excita más tener un vínculo con la vendedora. Genial. ¿Vos haces encuentros en vida real o no? No. La verdad, ¿no? ¿Siempre todo virtual lo tuyo? Ahora sí. ¿Te han dicho o has dicho de un pibe que te regusta mal o trazo? No puede ser como esté buscando contenido. ¿Vos le has dicho que sí y no sé, o que pasó algo después quedó como un amigo con derecho, no sé, ¿cómo te manejas con eso? Una persona que te gusta de verdad, decís, no me creas que te explas como estoy comprando contenido porque me rebusto, me recalienta. Antes cometía el error de mezclar lo personal con el rubro y sí, he conocido gente que quizá me ha hablado por contenido y después hemos terminado siendo amigos. ¿Y qué pasó? Pero al fin y al cabo es gente interesada. ¿Interesada? Ah, sí. Ah, pero es interesante esa decir, no interesada, ¿no? Yo lo veo como eso, como que vienen a mí a partir de que hago contenido, no es que vienen a mí por lo que soy o por cómo soy, no me conocieron así como nosotros que estamos hablando, me conocieron ahí. Vos sos lo sexo, capaz que con una fantasía, algo así, ¿no? Exacto, sí, yo lo veo así, quizás no todos sean así, pero la mayoría me demuestra eso, yo soy bastante observadora en cuanto a cómo me hablan y cómo me tratan y cómo me ven y suelo percibir eso. Y o sea que después como que te desilusiona un poco para vez pensás que es tu trabajo y a la vez si es un chabón es un boludo, podés decir, ¿no? Y ya está, y murió ahí, ¿no? Sí, sí, aparte yo después de esto me volví muy asexual. Mirá vos. Como que no, no, ya no es lo mismo en la intimidad que antes. Sí. No, no soy tan fogosa por asistirte. En tu vida en realidad como cuando sos un chabón en una discoteca o no sé, o en redes sociales o en, no sé, como se conoce gente por Tinder o no sé, o Happen o... Claro, no me prende la chispa el interés para nada, es como que hace mucho, hace mucho que no no encuentro a alguien que me llame la atención. ¿Que no te enamorás, digamos, o sí? Ah, qué triste. Qué triste, ¿no? No, eso sí hace ya mucho. ¿Calculás como decís vos que el ruro te endureció un poco o ya vos ya estás para no joder, digamos, ya una chuncha aunque te quiera de verdad y que te banque así siendo creadora, no sé. Exacto, yo quiero ahora quizá buscar a alguien que me acepte tal como soy para crear una relación. Sí. Yo creo que, siempre pienso, ¿no? Que si tuviera una pareja así yo creo que no tendría el problema mientras sea un contenido no con otros chicos, me parece que sí estaría un poco celoso, pero si es una chica que hace contenido sola pero a veces también le estoy cortando un poco mucho a la chica, ¿no? Su creatividad y todo y yo sé que es un tema, ¿no? Complicado. Y a mí me pasó, yo, cuando, cuando en el rodaje de César yo estaba en pareja. Sí, claro, y ahí. Y claro, y después de, como te dije yo, después de que se viralizó un video mío, también aparte. ¿Se murió tu ex? No, peor, leal un amigo y le dijo que me vio. Le dijo, che, mira la vía, vea en César, ¿qué? Y ahí se como... Sí, Se terminó casi ahí, ¿no? Porque no te bancó casi, ¿no? Sí, de hecho, terminamos la relación. Y a partir de ahí como que está sola. Pese a que, pese a que él sabía lo que hacía pero no sabía que quizás yo estaba tan expuesta. Claro, sabía que hacía tal pero en la que un amigo de él se enteró ya no le gustó. Pero vos cuando estabas con él, ¿hacías creadores con otros chicos o hacías solo lo tuyo solo? sí, de hecho, yo estaba empezando cuando lo conocí. O sea, sabía que... Él estuvo en el comienzo y seguía mi proceso. O sea, sabía que tenías otras colaboraciones de otros chicos y él estaba al tanto de todo eso. Sí, sí, yo siempre fui sin ser. Mirá vos. Qué raro, ¿no? Que saltó la ficha así como con lo de César que es muy expuesta que dijo, mira esta mujer, qué onda, ¿no? O sea, todo el carajo. Sí, ahí cambié un poco de opinión porque según él me aceptaba tal como era, pero bueno, después... Es mucha la presión social porque es como te digo yo... Los amigos, la familia, ¿no? Mirá, vea lo que hace, ¿no? Algo así, ¿no? Exacto. Y no todos están para... Yo igual lo pienso desde su lado, yo... Hoy en día sí podría porque sería justamente la persona que yo quisiera a mi lado porque la entendería. Sí. Yo sí hoy en día me pongo a pensar en buscar una pareja arrancaría por el ambiente. Porque ya saben... Ya no, no iría al barrio, a un barcito, a conocer a alguien. Arrancaría por el ambiente porque va a ser alguien que... Tiene que ser alguien que me entiende y que entienda lo que hago. Sí, lo que pasa es que tu crecimiento puede ser a través de una colaboración, justo. Si yo justo colaborás con un pibe que es reconocido, vos te podés pegar más y mejor para vos, ¿no? Y eso está bueno. Y bueno, a la vez un chabón que te cele y te diga no, 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 es como que te corta un poco las alas, ¿no? Sí y no, porque tengo un contenido que yo hice para Inca que se me viralizó y no me gustó el resultado. Entonces yo, esa es una... Ese video tiene dos millones de visitas, me trajo mucha gente, pero no es un trabajo con el que yo esté conforme. Yo lo veo y digo, no, ¿qué es eso? ¿Qué para una productora es Inca? No la conozco. ¿Qué es una productora? Inca porn. Es conocida, ¿no? En el medio. Sí. ¿Argentina? Sí. No, peruana. Ah, mirá. Y qué raro, ¿no? Que te viste fea en la escena, te viste mal iluminada, ¿qué te viste? ¿Qué dijiste esto? Sí, sí, la grabación fuera de foco, el camarógrafo me parece que estaba amanecido, yo y el actor intentamos levantarlo, pero después veíamos el video grabado por allá y nosotros estábamos por ahí. No, claro. Aparte grababa, qué sé yo, el lugar tampoco en el que fuimos no era hermoso y el más higiénico y quizás en un momento mostraba, no sé, mugre y no da. Sí, obvio, re, re. Las paredes sucias o algo así, son cosas que en un video no va. Ahora ya de este lado casi de productora te das cuenta que una mancha en la pared te caga el video básicamente, ¿no? Te saca de foco, te saca de la magia, de la calentura. O ya estar acá, ahí yo ya siento que el video me cago. Claro, ya es verdad, sí, ya estás a un nivel muy de detalle que está bueno eso porque si a futuro te querés dedicar a poner una productora de verdad, tenés que ser muy profesional siempre con lo que haces, ¿viste? Y eso te va a ayudar mucho a que triunfes y consigas los actores que vos quieras para tus producciones que está bueno. Lo que me gustaría es que, porque viste, ahora es como que al haber tanta demanda hay muchas personas que hacen esto de ponerse una productora y solventar todos los gastos pero no trabajan ninguna productora que me ha hablado más allá de César me ha propuesto algo bueno o algo decente. En plata y también en escenografía entonces que me fui a ver y capaz que era todo un desastre, ¿no? Claro, se querían quedar con mucho porcentaje. Sí. Me ha, una productora me ha ofrecido abrirme cuentas y quería contenido ahí con una actriz muy conocida. Sí. Pero se quedaban con un 70% y aparte el día que pasara algo con mis cuentas se la quedaban ellos. Y yo dije no. No. No importa quién seas pero tampoco me vas a pisotear así. Tenés que cuidar tú. Porque claro, ellos se agarraban de que no, pero vas a grabar con ella. Y yo dije bueno, pero yo tampoco es que soy nadie ella. Sí, no, obvio. Vea, y vos en tus producciones que digamos que de ahora a futuro, ¿no? ¿Qué siempre pensás que es lo que no grabarías en cuanto a límites? ¿Límites de chicos? ¿Alguna práctica que no hagas más allá del anal que me dijiste que por ahora no? ¿Qué cosa dirías? No, esto no, por ahora no lo hago porque estaría incómodo. No, lo que no me está recién sí lo haría. No sé si lo expondría en redes. Lo vendería a algún precio bueno, pero lo haría. Lo harías perfecto. Y lo que es tipo gambán o tipo bukake algo, ¿cuál sería? ¿Esto no? No me gusta, me dejó un alzado de boca a los gambán. Sentís como que... Muchos amarreos, mucho, termina siendo una bolsa de papas que va para todos lados. Yo armaría otro tipo de escena en lo que es un jeje. Algo más como en la escena de César que yo iba de puerta en puerta. Bueno, algo así me gustaría si tengo que incluir mucho masculino, pero no así todo tan de golpe, tan bolsa de papa ahí entre tantos hombres. No, no me va. No te va, no te calienta, te atirre mal, digamos, te angustia, esto no va. No, es que yo ya empatizo por la actriz, aparte. Sí, obvio, re, re. Y otro límite yo creo que sería nada, excremento. Claro, hasta ahí, no sé. Si ya es muy fuerte, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, después, número de chicos, ¿qué calculás? Cinco, seis, ¿no? Hasta ahí o un poco más a cuánto te animarías? Tres. Vos y tres chicos más. Algo tranquilo, casi, casi un tradicional, digamos, ninguna locura, ¿no? Claro. Sí, sí, porque no, aparte no hay, no hay personas para el perfil. Vos ahora querés reunir, no sé, cinco masculinos respetuosos con los análisis del día, todo perfecto, y no encontrás. Es buenísimo eso. Es verdad, ¿no? No encontrás. Que todos quisieron, así en estudios, así nomás, no lo grabamos en mi casa, capaz que es un desastre, ¿no? Porque si no, no puede ser. No, la otra es optar por, por fans, pero no, no confío yo en los cuidados de los fans, o no, una persona que se dedica a esto se va a cuidar el cuerpo completamente y se va a fijar también en el otro. Yo creo que un fan al que le digo que venga a grabar de onda puede traer cualquier cosa. ¿Enfermedad o una casa de cualquier mambo? Tanto enfermedad como una carga energética que yo no quiero. Yo soy muy, muy quisquillosa con la gente con la que trabajo. Y la necesidad, me encanta, tiene una energía increíble. Es una diosa, es de otro mundo, es muy zarpada. Sí, ya la la hagamos como tres veces. ¿Eh? Ya grabaron, sí. Ya la la hagamos como tres veces. Sí, sí, es una genia. Igual, justo a ustedes las conocí justo en simultáneo casi. Creo que ustedes dos fueron casi las revelaciones, ¿no? De la película, porque fueron las que más destacaron. yo tuve la, cometí la equivocación de que cuando terminé de grabar con César, no seguí. ¿En qué sentido? Perdí muchas oportunidades por el tema este que yo te contaba de mi pareja. Ah, ¿al toque se te abrió un puerto? Apenas se estrenó la película ¿al toque se te abrió en todas las puertas? ¿Casi? No, cuando yo terminé de grabar, había un backstage. Y en el grupo de LP6, esos backstage se iban subiendo y ahí la gente me empezaba a conocer un poco más ya antes de incluso la película se promocionara. Mirá vos. Qué lástima, ¿no? Porque era una oportunidad. Sí, fue un error, pero aprendí. No, está bien. El tema es que vos te es cómoda y que vayas creciendo. Sí, no fue por comodidad, sino más bien porque yo quería seguir con la relación en la que estaba y no quería tener problemas, entonces dije, bueno, dejo todo. Y bueno, obviamente la relación no duró y yo cuando quise volver a retomar, las mismas oportunidades yo no estaban y nada, hubo muchas cosas que yo me perdí por jugar a la familia feliz. Sí. Bea, ya te voy haciendo las últimas preguntas para ir cerrando esta entrevista. Una de las preguntas que hago es, si te digo el dinero, ¿qué significa para vos? Y el dinero, como yo digo siempre, la plata va y viene, como que a mí mucho no, sí, solo exijo que me den el valor que yo me doy, pero no, nunca he renegado por plata ni con nadie, siempre se lleva un acuerdo, yo no pido, no sé, contratos multimillonarios ni mucho menos, sino que se haga algo que me guste. A mí me tiene que gustar más, como te decía antes, antes que nada me tiene que gustar la idea de la escena para que yo participe. Y después de eso, el pago tiene que ser decente, pero no, no soy de las personas que se pueden escatimar con los números, decirte no más, no menos. A mí, si me cierra el número, listo. No, no soy muy, no tengo cosas raras con la plata, para mí la plata va y viene, como te digo. Genial, genial, está bueno. Y ahora, esta pregunta también es un poco así, profunda, ¿no? Porque yo te digo, ¿qué es lo que te motiva cada día a levantarte a la mañana, Bea? Y yo, me lo preguntás a mí, que cada dos por tres tengo ataques de depresión y no encuentro motivación, pero algo que me motive y me esencia. yo creo que soy una persona súper, súper buena onda, súper empática y que yo, por lo que soy, merezco una oportunidad todos los días de estar acá. Genial, y eso, los ataques de depresión, ¿hasta qué punto llegaste? ¿No quieres levantarte de la cama, quitarte la vida? A autoflagelarme, sí. ¿Sí? Ah, mira. Sí. Sí, sí, la he pasado muy mal cuando he sido adolescente. Ah, ¿y? Y hoy en día hay veces que no quiero... ¿Recaes? Sí, 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 pero como lo que hablábamos antes, en este trabajo tenés que estar anímicamente bien para... Sí. Entonces lo hago por eso, por mi continuidad y por todo lo que hice yo hasta ahora. Tipo, si yo el día de mañana estoy con una depresión de un mes y desaparezco un mes, es lo mismo que hice la vez pasada. Perder un montón de oportunidades y cortar mi trabajo que tanto me costó. Sí. Porque, para ser sincero, desapareces un mes y ya nadie se acuerda de vos. Quizás sí los fieles, pero... Sí. Hay que estar presente. Bea, ¿y vos fuiste al psicólogo, psiquiatra, estás con medicación? ¿Cómo tratas la depresión? Porque no, no es joda la depresión. ¿Te puede ayudar? No, de hecho, después te voy a pasar, si quisieras compartir, tengo una psicóloga que se dedica específicamente a atender a personas que son trabajadores sexuales. Mira. Sí. Y ayuda, la verdad que ayuda mucho, porque no... Me ha pasado quizás de hablarle de este tema a una psicóloga que te juzga. Ya lo ves por cómo te mira. Sí. Te juzga por lo que trabajas, por lo que haces. Entonces, esta persona te ayuda a sentirte muy cómoda. Sin tabúes, sin juzgarte, nada. Pero averiguaste. Y yo hice terapia muchos años y pasé por muchos psicólogos. Bien. ¿Y qué pasó? Y hoy en día lo que me salvó fue mi manera de ver las cosas. Yo antes era muy pesimista, muy... Y ahora tengo otra energía, la verdad. Soy mucho más positiva, intento ver el lado bueno y intento que siempre dar lo mejor. Bien. ¿Pero llegaste a tomar medicina tipo antidepresivos o algo así o no llegaste? O sí llegaste. Sí, como tres veces sin tratamiento. Con tratamientos de un par de meses para oxetina. Y te levantaba, ¿no? ¿Te levantaba realmente eso? De hecho, sí, me obligaba a levantarme, no estaba tirada de la cama. A mí, mi experiencia con los medicamentos fue buena. Hay mucha gente, viste, que te dice, no, eso no, después terminás dependiendo de eso. Y no, yo de hecho, con el tratamiento era de cuatro meses, yo lo tomaba dos meses y ya me sentía mejor, lo dejaba de tomar. No, no... Bien. Así que no es lo ideal. No es ideal. Sí, como una ayudita nomás. Siempre hay que consultar a algún profesional porque es un tema que la salud mental es justo más solo alejando los años o pasan cosas de gente famosa que es bueno hablarlo, viste, siempre el tema ese. ¿Qué te iba a decir? Y el tema que te llevó a eso, ¿no? En tu adolescencia, ¿pudiste solucionarlo un poquito? ¿Te enteraste por qué te pasaba? ¿Por qué te autoflagelabas? ¿Por qué estabas tan triste con la vida? ¿Con qué te pasaba? Tenía muchos temas familiares que no podía solucionar o en su momento no entendía. No entendía. No lo veía de otra... De ahora, con 23 años puedo ver más perspectivas y puedo entender que no todos tuvimos la vida que queríamos, pero hay que aceptar y perdonar y seguir y no estancarse porque yo soy una persona de quedarse mucho en el pasado. y no. Y no es así. Hay que seguir adelante y las cosas fueran así y no van a cambiar aceptarlas. Sí. Eso es algo que me costó a mí muchísimo. El tema es que te pude dar cuenta en lo que vos me estás contando es la solución que hace a tu problema, ¿no? Por eso estás tan bien ahora. Porque ya está medio resuelto eso. Es importante eso. Sí, no. Yo igual me considero una persona que tiene que seguir trabajando en sí misma. Sí, todo. Muchísimo. Todo me parece, ¿no? Todo hasta el último día, ¿no? Me parece. Sí. Todos. Entonces, nada, no me daría como por como el problema solucionado porque es como mi raíz el problema. Es algo que lo voy a llevar siempre porque son son cosas que pasaron entonces uno lo va a tener siempre. Sí, obvio. Pero es como uno ya los los digiere. Sí. Y no quedarse en el pasado a lo que te digo de quedarse con ese remordimiento ese rencor. Pero tipo tuviste algún abuso o algo así grave o cosas meas. No, no, gracias a Dios no. Otras cosas, ¿no? Solo problemas de abandono. Bien, no, es importante. Pero siempre el tema que el abuso puede aparecer que es un fantasma tremendo. Sí, eso es horrible. Por suerte no... Es un problema grave, eso, grave, grave. Pero bueno. Y ya que te escucho así, me hago una pregunta justo que me la dejá casi servida, ¿no? Es, ¿cómo te manejas con tu parte más profunda espiritual? ¿Vos crees en Dios, en las energías? ¿Cómo te paras frente al mundo ese? Creo, creo en Dios, pero no, no. Esas personas que tienen un rosario, que agradecen, pero tengo presente. Y en cuanto a las energías, sí, yo... Es como que, para que te des una idea, alguien me cae mal y no necesita decirme nada. Yo ya me doy cuenta con el choque de energías. Sí. Ven ahí, ven ahí. Intento cuidarme, yo soy una persona muy empática, muy absorbente. Entonces intento cuidar mi energía y no rodearme de gente muy cargada, gente con muchos problemas. Quizá tengo amigos así, pero intento no involucrarme, porque sé que termino más afectada. Yo, al fin. Sí, obvio. ¿Y te ha pasado alguna experiencia paranormal así, que vos no tengas explicación? Ay, sí. Luce en el cielo. Cuando era... Sí. Cuando era más chica, estaba en una... Bueno, igual en esa casa, vivía en Banfield y en esa casa hasta a mi mamá le pasaron cosas. Uh, mirá. Me pasó de estar ordenando la ropa. Sí. Entonces yo venía con el montón de ropa así y no veía el frente. Claro. Entonces yo iba así con la ropa. Claro, así, con todo así. Y en la que doblo así veo de reojo una figura de una mujer tipo de blanco y con el pelo largo. Claro. Y la súper vi así. Y me quedé, ¿viste? Sí. Y me quedé así. Sí. Y ya no estaba. Y yo me resusté, dejé la ropa ahí, me puse música, me puse a bailar. Viste, uno intenta distraerse cuando le pasan cosas así. Sí, sí. Y bueno, mi mamá había escuchado que la llamaban por su nombre. Mi hermana también había visto algo. Entonces como que después nos mudamos igual. Menos mal. Igual después averiguaste si en esa casa falleció una persona o algo. ¿Chusmeaste? Ay, no, no, no me quiero enterar. ¿No? Sí, pero casi a la raíz, casi, ¿no? Porque todos vieron, o sea, no solo vos, toda tu familia vio cosas, digamos. Era algo real, digamos. Pasaban cosas en esa casa. Ah, encontramos brujería una vez. ¿En la puerta de tu casa? En la terraza. Qué miedo, ¿no? Pero mal que te mudaste, ¿no? Ahí estaba toda la energía que estaba todo repodrido, ¿no? Sí, estuve poco tiempo ahí. Estuve como un año o dos. Vivimos ahí nomás. Después nos mudamos de vuelta para acá, Lanz. Bien, está bien. Bien. Copado. Hay que estar... ¿O sufriste experiencias paranormales? Y yo algo, 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 algo he tenido. Algo más hay igual, o sea, siempre pasan cosas, ¿no? Pero bueno, hay que estar tranquilo igual. A mí me sorprende, ¿viste? La gente que es muy creyente, cómo les suceden estas cosas y no los ve como algo malo. Como algo, algo más hay en el otro plano. O sea, es porque no hay que tener miedo, me parece. Porque es algo que pasa en algo malo, ¿no? La brujería que tiene, eso son energías muy negativas, ¿no? Por eso tiene que ver con... Mi suegra decía, no le tengo miedo a los vivos, le voy a tener miedo a los muertos. Más o menos, olvídate. Es un poco así. Bueno, vea, te hago la... La última pregunta ya para finalizar la nota es ¿Qué consejo te gustaría dar a... Sobre eso yo te digo, vea, me haces un consejo de vida y vos, ¿qué consejo me darías? Consejo de vida. Con toda tu experiencia, como mujer, como ser humano, como... como hija, como... como todo. Y algo que también me lo repito a mí es que siempre siga mi instinto. mi instinto y mi poder de ver las cosas. Yo siempre digo que hay señales de todo. Cada cosa que te sucede antes de suceder, te dio una señal. Sí. Y más que nada eso, estar... ser observadora y... quisquillosa. Más que nada, porque es necesario en la vida. Si no, te van a vivir cagando, como Dios. Hay que estar muy atento, ¿no? tu... Sí, es un... tristemente es un mundo egoísta y... y aprovechador y siendo mujer hay que estar atenta a muchas cosas. Sí. Todos, todos en realidad. Le puede pasar cualquier cosa a cualquiera, pero... más siendo mujer he aprendido a observar actitudes y ocasiones. Excelente. Bueno, Bea, muy contento por la entrevista que por fin pudimos concretarla. Apenas te subí a redes te aviso por privado y la compartimos. Me pasas tu nuevo Instagram cuando lo hagas, así te lo pongo en el graph y bueno, y vemos hasta dónde llega la entrevista, que te conozcan más fans, más gente y... y todo eso, para ver siempre también estos temas, sacarle todo el mito que tiene y toda la mala onda y todo ese prejuicio innecesario que ya creo que ya estamos más... que es más común que una chica trabaja de creadora de contenidos que es muy común ya. Ya es algo muy como... como ya está, digamos, ya está, hay que dejarse, hay que ocuparse de otras cosas, me parece, ¿no? No podés juzgar a una chica que haga lo que quiera con su cuerpo y con su sexualidad porque cada uno es dueño de sus actos, me parece, y bueno, empezar con respeto, como decir, te arriesgues con la gente que vos querés y que vos te pareces y que tenés sexo como vos querés y si querés ser productora y producir de la forma que vos quieras, eso no... Hay que empezar a no desvalorizar a la mujer que vende contenidos porque últimamente veo demasiado eso, mucha desvalorización por las chicas que se ponen precios. Sí, el objetivo de estas entrevistas es un poco hacer una tanda de muchas chicas ya sea de Argentina, de Europa y siempre hablar de estos temas y sacar un poco toda la presión social, aunque en Latinoamérica siempre hay mucha, pero me da lástima, pero a la vez es una realidad, o sea, el crear de contenido es una realidad, o sea, ya está, o sea, es una realidad que es innegable, ya la pandemia destapó esto y la virtualidad y es negocio, o sea, no pasa nada, no tiene que haber ninguna culpa, me parece. No, aparte es un trabajo muy riesgoso para cualquiera, estás exponiendo a tu cuerpo al 100. Sí, sí, obvio que sí. Así, bueno, te lo agradezco, Genia, excelente, apenas te subí, te aviso y digamos, compartir hasta donde llegas, dale Bea. Dale, ya voy haciéndome un nuevo Instagram. Dale, cuídate mucho, por favor, y muchas gracias. Dale, a vos, te mando un besote. Gracias. Gracias. Gracias.